¡Todo el mundo al coche! ¡Vamos al puerto! ¡El puerto! ¡Ah, del barco! ¿Han vuelto para ir de viaje otra vez? ¡Así es, Capitana Otter! ¡Estupendo! ¿A dónde vamos esta vez, Peppa? No sé. ¿Por qué no echas un vistazo otra vez al tablón a ver qué lugar quieres visitar ahora? Esto es Nueva York. Alemania tiene Barcelona. Australia está... Londres es la capital de Inglaterra. Si visitas Londres, igual ves a la reina. ¿Seguro que quieres ir a este lugar? ¿O prefieres elegir otro? ¡Excelente elección! ¡Está muy bonito! ¡Muy bien! ¡Todo el mundo a bordo! ¡Pasajeros al barco! ¡Pasajeros al barco! ¿Estamos todos listos para zarpar? ¡Sí! ¡Entonces arranquen los motores! ¡Y allá vamos! ¡Londres! Aquí estamos, en Londres, la maravillosa capital de Inglaterra. ¿Qué es ese edificio tan grande? Eso, Peppa, es el palacio de Buckingham. Es donde vive la reina. ¿La reina? ¡Quiero conocer a la reina! Bueno, igual como es la reina y tal, está muy ocupada. Pero supongo que no pasa nada por llamar al timbre a ver qué pasa. Buena idea, Mamá Pig. ¿Dónde está el timbre? Aquí está. ¿Llamamos? Ve al timbre para ver si la reina está en casa. Hola, ¿me traéis la pizza? Pasadla por debajo de la puerta y mis corgis la recogerán. La reina cree que la familia Pig ha venido a traerle una pizza. Eh, no. Somos la familia Pig. El señor y la señora Pig, Peppa Pig y George. ¿La familia Pig? ¡Qué maravilla! Bueno, pues tienen que entrar a saludar. ¡Nos encantaría! ¡Vamos! ¡Hola, reina! ¡Soy Peppa Pig! ¡Estos son Mamá y Papá Pig! ¡Y este es George! ¡Hola a todos! ¡Es un placer conoceros! ¡Sois más que bienvenidos a mi humilde palacio! ¡Ay, el placer es todo nuestro! ¡Alteza Real! Tiene usted una casa preciosa. Gracias, señor Pig. Es una casa maravillosa en una ciudad maravillosa. Venga, ¿qué os parece si os la enseño? ¡Sí, sí! ¡Fabuloso! Bien, cuando estéis listos saldremos fuera y haremos un tour turístico de Londres. ¡Pip, pip! ¡Hola! Por aquí para hacer el tour de Londres. Iremos en mi autobús. Ese autobús tiene planta de arriba y de abajo. Pasajeros al autobús, ¿por qué no subís arriba para poder disfrutar de las mejores vistas? Sí, señora. ¿Está todo el mundo listo ahí arriba? ¡Sí! ¡Pues en marcha! Primera parada del tour de Londres, el Big Ben. ¡Viva! Aquí estamos. Hemos llegado al Big Ben. Pues no veo a nadie que se llame así. ¡El Big Ben está ahí arriba! Sí, el Big Ben es una gran torre. Lo cierto es que no. Big Ben es el nombre de la campana que hay en el interior de la torre. Sí, eso quería decir yo. ¡El Big Ben está sonando! Vamos a responderle haciendo sonar nuestra campana. Cada vez que el reloj suena, la reina puede contestar. Bien hecho. Has hecho un excelente trabajo haciendo sonar la campana. ¿Y ahora a dónde vamos, majestad? Vamos al puente de la torre. Este es el puente de la torre. ¿Podemos pasar por encima en autobús? Sí, pero hay que esperar a que crucen primero los barcos. Me parece que ese barco es demasiado alto para pasar por debajo del puente. Desde luego. Hay que levantar el puente para que pueda pasar el barco. ¿Podría alguien de ahí arriba echarnos una mano? ¡Ya, ya, ya! Levantar el puente lleva un tiempo. No pares hasta que llegue arriba del todo. ¡Bien hecho! ¡Gátame, súbe más! Ya casi está. No pares. ¡Hurra! Has levantado el puente hasta arriba del todo. Ahora el barco podrá pasar. Majestad, viene otro barco. Así es. Bueno, me temo que tenemos que seguir con el tour. No podemos pasarnos el día sentados esperando a que pasen barcos. Estamos atascados. Sí que estamos atascados. Se me ocurre algo. Que todo el mundo vaya a la parte delantera del autobús. Ve a la parte delantera del autobús para que consiga llegar a la otra parte del puente. ¡Hurra! Enhorabuena a todos. Lo logramos. ¿Siempre cruza así los puentes? La mayoría de las veces sí. Ahora podemos continuar con el tour. A Trafalgar Square. Ya estamos. La última parada del tour. Trafalgar Square. ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Charcos! Hay un montón de charcos en Trafalgar Square porque ha llovido hace poco. ¿Podemos saltar en los charcos? Tendré que preguntárselo a la reina. ¿Podemos saltar en los charcos, Majestad? ¡Por supuesto! Siempre que llueve, vengo a Trafalgar Square a saltar en los charcos. ¡Ven a saltar en los charcos conmigo! ¡Ven! Esto quedará estupendo en la casa. ¡Venga, únete! ¡Vamos a salpicar! ¡Vamos a salpicar! ¡Venga, únete! ¡Vamos a salpicar! ¡Vamos a salpicar! ¡Vamos a salpicar! ¡Vamos, Majestad! ¡Venga a saltar en los charcos! ¡Hala! A la reina se le da muy bien saltar en los charcos. A todos se le da muy bien. Así se habla. Todo el mundo a saltar. ¡A salpicar! ¡A salpicar! ¡Qué bien se lo está pasando todo el mundo saltando en los charcos! ¡Bien por haber completado el tour turístico de Londres! ¡Hogar dulce hogar! ¡Hogar dulce hogar! ¡Venga! 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 ¡Que vamos a llegar tarde! Tranquila, Peppa. El crucero nos esperará. ¿Qué opinas? ¿Te apetece ya elegir otro viaje? ¡El puerto! ¡Ah, del barco! ¿Han vuelto para ir de viaje otra vez? Así es, Capitana Otter. ¡Estupendo! ¿A dónde vamos esta vez, Peppa? No sé. ¿Por qué no echas un vistazo otra vez al tablón a ver qué lugar quieres visitar ahora? Esto es Nueva York. Alemania tiene un Barcelona. Australia está... Londres es la capitalia. Ve y podrás preparar tu propia pizza para darte todo un banquete. ¿Seguro que quieres ir a este lugar? ¿O prefieres elegir otro? ¡Excelente elección! ¡Está muy bonito! ¡Muy bien! ¡Todo el mundo a bordo! ¡Pasajeros al barco! ¡Pasajeros al barco! ¿Estamos todos listos para zarpar? ¡Sí! ¡Entonces arranquen los motores! ¡Y allá vamos! ¡Vamos! ¡Italia! ¡Aquí estamos! ¡En nuestra casa de vacaciones en Italia! ¡Chao! ¡Bienvenidos a Italia! ¡Soy el tío Gout! ¡Y esta es mi sobrina Gabriela! ¡Hola, Gabriela! ¡Hola, Peppa! ¡Encantada de conocerte! ¡Ve! ¡Ve! Tengo que volver a trabajar en mi café en la Piazza del Pueblo. ¿Por qué no venís a comer? Pizza en la Piazza. ¡Suena delicioso! Y podéis parar en la tienda de recuerdos de la tía Gout de camino allí. ¡Ay, sí! ¡Tiene un montón de cosas maravillosas! ¡Me parece muy buena idea! ¡Fantástico! ¡Hasta luego, entonces! ¡Mami! ¿Puedo llamar al abuelo y a la abuela luego? Quiero comprobar si Dorado está bien. Pues claro, Peppa. Puedes utilizar el teléfono que hay en la casa. También podemos ir a nadar a la piscina. Bueno, cuando queráis ir al pueblo, vamos por aquí. ¡Espera! ¡Espera! ¿Seguro que quieres marcharte? Ven por aquí cuando quieras ir a visitar el pueblo. ¿Sí? ¡Hola, abuela! ¡Hola, Peppa! ¿Qué tal es Italia? ¡Me encanta! ¿Sabías que aquí... ...cocinan la mejor pizza del mundo? ¡Ay, me encanta la pizza! Estoy comiéndome una justo ahora. Hablando de comida, hemos dado de comer a Dorado al menos cinco veces al día. ¡Cinco veces! ¿Serás traviesilla, abuela? ¡Eso es demasiado! ¿Ah, sí? Pero en tus instrucciones pone que hay que darle de comer cinco veces al día. ¡No, no! Espera, ¿tres veces? Espera, ¿tres veces? ¡Ay, qué bomba! Es que no me había puesto las gafas dos veces al día. ¡Sí! ¡Me cachis! Bueno, disfrutad de las vacaciones. ¡Hasta pronto! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya estamos en el pueblo! ¿No es maravilloso? ¡Uy! Es igualito que en el folleto. ¡Seguidme todos! ¡Por aquí se va la piazza! Esta es la tienda de recuerdos de mi tía. Aquí podéis comprar algo para llevar a casa. ¡Chao, Gabriel! ¿Quiénes son tus amigos? Esta es Bebas, su familia y alguien muy especial que viene con ellos. ¡Les estoy enseñando el pueblo! ¡Anda, hola! ¿Estáis disfrutando de Italia? ¡Sí! ¡Sí! Tenéis que llevaros un recuerdo a casa para rememorar vuestras vacaciones. ¡Sí, tenéis que llevaros uno! Hay un montón entre los que elegir. Pero elegir uno... Podéis llevaros un homo de jardín o un plato de cerámica, por ejemplo. ¿Cuál os gustaría? Acércate al recuerdo que te guste y cógelo. Esto quedará estupendo en casa. Ya casi hemos llegado. Venid por aquí. ¡Ya está! ¡Hemos llegado a la piazza! ¡Qué plaza tan bonita! Pero, ¿y el tío Goat? ¡Está allí! Este es el café de mi tío. Podemos pedir deliciosa pizza para comer. ¡Qué rica! Y si queréis enviar una postal, también hay un buzón. Me alegro de que estéis aquí. Podéis ayudarme a acabar esta pizza. ¡Me muero de hambre! La base de la pizza está lista. Ahora solo hay que añadir los ingredientes. Creo que deberíamos echarle orégano, aceitunas, rodajas de tomate y queso. Pero el orden es muy importante. Tal vez puedas ayudarme con eso. ¿Qué ingrediente he hecho primero? Colócate delante del ingrediente que quieras y dile al tío Goat que lo añada a la pizza. Un poco de queso. Un poquitín de orégano. Unas cuantas rabajas de tomate. Un puñado de aceitunas. Perfecto. Ahora hay que meter la pizza en el horno. Con calma. Hay que tener cuidado para que la pizza no se caiga al suelo. Ya está. Ahora al horno. ¿Queréis ayudarme otra vez? El tío Goat necesita tu ayuda para acabar de terminar la pizza. Ponla en el horno. Mantén para mirarla y suelta cuando creas que está lista. Aquí está. Vuestra pizza terminada. ¡Qué rica! ¿Por qué no os la lleváis a la mesa y os la coméis? Vale. Vale. Buen apetito. Vamos a llevar la pizza a la mesa donde están mi madre y mi padre. Llevo deseando comerme esta pizza todo el día. Y yo, a comer todos. Bueno, ¿qué te parece? Caray, es la mejor pizza que he comido en mi vida. Ni yo mismo podría haberla hecho mejor. ¡Meraviglioso! Me alegro mucho. ¡Mirad! ¡Es el buzón! Podemos mandarle una postal a Dorado. ¿Sí? ¿Y si compramos una postal en la tienda de recuerdos? Ve a la tienda de recuerdos de la tía Goat para comprar una postal. La tía Goat nos puede vender una postal en la tienda. ¡Vamos por aquí! ¡Hola! ¿Queréis una postal, verdad? Sí, por favor. Voy a echar un ojo a ver qué encuentro. Ajá. Aquí hay una. Es muy bonita. Aquí tenéis. Una postal. ¡Hurra! ¿Por qué no se la lleváis a mamá Pig? Os ayudará a escribirla. ¡Vale! Ve en busca de mamá Pig para que te ayude a escribir una postal para la abuela y el abuelo Pig. ¡Gracias! 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 ¿Qué te gustaría que pusiese en tu postal, Peppa? Querido Dorado, saludos desde Italia. Con cariño, Peppa. Besos, besos, besos. Perfecto. Seguro que le encanta. Vamos a meter la postal en el buzón. Ya casi está. Vamos a meter la postal en el buzón. ¡Hurra! ¡Lo logramos! Bueno, se está haciendo tarde. Tenemos que volver al crucero. Ya. Ay, es una pena. Me lo he pasado genial con vuestra visita. Y espero que os haya gustado la pizza. Uy, ya lo creo. Estaba de requete chupete. ¿Qué es de requete chupete? Creo que quiere decir que estaba muy buena. ¡Pues claro! Los italianos hacen la mejor pizza del mundo. Muy bien. Es hora de despedirse y marcharse. ¡Chao! ¡Chao, Peppa! ¡Chao! Adiós a todos. O como decimos en Italia. ¡Arribedarchi! ¡Achibeder! Espera. No. ¡Arribedarchi! No, no es así. Esto... Dejémoslo en... ¡Adiós! ¡Bien hecho! Gracias a tu ayuda, todo el mundo ha disfrutado de una deliciosa pizza italiana. Ahora que es hora de irse a casa, ¿por qué no te pasas a ver al pez de Peppa? ¡Hogar, dulce hogar! ¡Hogar, dulce hogar! Creo que es hora de hacer otro viaje. Me muero de ganas por saber qué lugar elegirás esta vez. El puerto ¡Had el barco! ¿Han vuelto para ir de viaje otra vez? Así es, Capitana Otter. ¡Estupendo! ¿A dónde vamos esta vez, Peppa? No sé. ¿Por qué no echas un vistazo otra vez al tablón a ver qué lugar quieres visitar ahora? Esto es Nueva York. Alemania tiene unos mercados. En Barcelona podrás... Australia está... Londres es la capital. ¡Italia! Esto es París, donde podrás pintar bellas imágenes y comer delicioso helado. ¿Seguro que quieres ir a este lugar? ¿O prefieres elegir otro? ¡Excelente elección! Está muy bonito. Está muy bonito. ¡Muy bien! ¡Todo el mundo a bordo! ¡Pasajeros al barco! ¡Pasajeros al barco! ¿Estamos todos listos para zarpar? ¡Sí! Entonces arranquen los motores. ¡Pasajeros al barco! ¡Y allá vamos! París. Aquí estamos, en París ¡Mira! ¡Es delfín! ¡Bonjour, Peppa! ¡Bonjour! Hola a todos y bienvenidos a París Aquí hay muchísimas cosas que ver y que hacer ¡Qué ciudad tan bonita! Gracias, señor Peer Estamos muy orgullosos de ella ¿Qué os apetece? Vale, podríamos subir a lo más alto de la torre Eiffel O podríamos tomarnos un delicioso helado Hasta podríamos pintar Todo suena divertidísimo ¡Y lo es, lo es! ¡Vamos a hacerlo todo a la vez! ¡Oh, eso es imposible, Peppa! Me temo que tendremos que hacer las cosas de una en una ¡Vale! Bueno, ¿qué hacemos primero? ¿Qué actividad te apetece hacer? Subir a la torre Eiffel Comer un helado O pintar algo ¡Espera! ¡Espera! ¿Seguro que quieres marcharte? ¿Y si pintas un bonito cuadro? Sí Necesitarás un pincel y un poco de pintura Toma Ahora ya perteneces al gremio de los artistas Buena suerte Utiliza y mantén pulsado el pincel para añadir pintura al lienzo Sigue haciéndolo hasta acabar el cuadro Vamos a añadir un poco más de pintura Ya casi está Solo un poquito más ¡Enhorabuena! Has pintado un cuadro muy bonito ¡Yupi! ¡Qué bonito es! Llevas el arte en la sangre Esto quedará estupendo en casa ¡Helado! ¿Quién quiere un helado? ¡Hola! ¿Te apetece un helado especial? Sí, por favor ¡Por supuesto! Este es uno de los mejores helados de París Aunque esté feo que lo diga yo Aquí tienes Bon apetit Vuelve si quieres otra bola Pero me temo que solo se pueden servir tres Lame el helado muchas veces para comértelo entero Ahí va otra bola ¡Ah, que el helado parisino está delicioso! Me temo que ya te has comido tres bolas Me temo que ya te has comido tres bolas Mira qué recuerdos tan bonitos Bonjour Bienvenidos a mi tienda de souvenirs Señorita Rabbit No sabía que tenía una tienda de recuerdos en París Señorita Rabbit ¿Quién es la señorita Rabbit? Yo soy Mademoiselle Lapin ¡Ay! Me he confundido Bueno, ¿en qué puedo ayudaros? Tenemos una gran selección Pues, Mademoiselle Lapin Me gustaría comprar una de estas torres Eiffel en miniatura ¿Cómo no? Son muy populares Aquí tienes Una torre Eiffel en miniatura Muchas gracias Esto quiero decir Merci beaucoup Merci beaucoup Es altísima ¿Vamos a subir hasta arriba del todo? Pues claro Sube que te sube hasta arriba del todo Se puede ver todo París desde arriba Vamos a montar a todos en el ascensor Por aquí, Peppa ¿Seguro que no es peligroso? Es segurísimo No hay nada de qué preocuparse ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡Sí! Pues nos vamos a subir, subir, subir ¿Nos ayudas a llegar a lo más alto de la torre Eiffel en el ascensor? ¡Sí! Mantén pulsado el botón para que suba el ascensor Sigue haciéndolo hasta llegar arriba del todo ¡Vamos arriba y más arriba! ¿Hemos llegado arriba del todo? Todavía no, Peppa Aún hay que subir por estas escaleras ¡Ay, madre! Esto está altísimo, de verdad Igual, al final no hace falta que vea todo París ¿Puedes hacerlo, señor Peek? ¡Sí! ¡Tú puedes, papi! Ya no falta mucho No olvides respirar profundamente Y no miréis abajo ¡Ay! ¡No puedo mirar! Ya estamos Estamos en lo más alto de la torre Eiffel ¡Lo logramos! Bien hecho, gente Sobre todo tú, Mr. Peek ¡Caray! Desde aquí se ven un montón de cosas ¡Ah, qué es increíble! Desde aquí se puede ver el Arc de Triomphe Y la Catedral de Notre Dame ¿Y si intentas localizarlos? Desplázate para ver las diferentes vistas de París E intenta encontrar estos famosos monumentos ¿Puedes ver el Arc de Triomphe? ¿Es eso que parece una letra N? Sí, eso es Es el Arc de Triomphe Date una vuelta a ver qué puedes encontrar ¿Ves la Catedral de Notre Dame? Tiene dos torres muy grandes Este edificio tiene dos torres ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Bien hecho! La ventana parece una flor Tienes razón, así es Y eso de ahí es, por supuesto ¡La Torre Eiffel! ¡Correcto! Es uno de los monumentos más famosos del mundo Ha sido divertidísimo Pues sí, divertidísimo Y un poco aterrador Eres muy valiente, señor Pierre Gracias, Delfín ¿A dónde vamos para la siguiente excursión? Igual a un sitio un poco más cerca del suelo ¡Qué gran idea! Bueno, me alegro mucho de que hayáis disfrutado de nuestra maravillosa ciudad Tienes que volver pronto Sí ¿Cómo se dice adiós en francés? Decimos Au revoir Au revoir Au revoir, Peppa Au revoir, señor y señora Pierre Au revoir Pues sí Au revoir Bueno ¿Quién quiere jugar? A ver quién baja más rápido Enhorabuena Por tu visita a París Has ayudado a todo el mundo a subir a la Torre Eiffel Las vistas desde arriba eran increíbles Hola a todos ¡Peppa! ¿Qué tal el viaje, Peppa? ¡Ha sido increíble! ¡Hemos visitado el mundo entero! Uy, me encantaría que nos lo contases todo Niños, ¿queréis que Peppa nos cuente su viaje por el mundo? ¡Sí! ¡Estupendo! Pues adelante, Peppa He ido a un montón de lugares maraviciosos ¿Has ido a Estados Unidos? ¡Sí! He ido a Nueva York ¡Wala! Subimos a lo más alto de un gran rascacielos ¡Eras súper grande! ¿Y qué me dices de Australia? ¡Sí, Mandy! Fuimos bajo el agua en un submarino Vimos un montón de peces Pero no nos dejaban tomarlos ¡Genial! ¿Y has ido a España? ¡Sí! Estuvimos en Barcelona Jugamos al fútbol en la playa Tendrás que demostrarnos tus habilidades futbolísticas ¿Y qué me dices de Alemania? Alemania me encantó Nevaba un montón Y nos tomamos unas tazas de chocolate caliente Del mercado navideño ¡Mmm! ¡Suena rico! Y lo estaba Pero ni de lejos estaba tan rico Como la pizza que nos comimos en Italia ¿También has ido a Italia? ¡Sí! Aprendimos a hacer pizzas con el tío Goat ¿Has ido a Francia, Peppa? ¡Sí, Susi! Fuimos a París Y había un montón de cuadros muy coloridos Y un helado Muy pero que muy delicioso ¡Hala! ¿Dónde más has estado? También fuimos a Londres A ver a la reina ¿A la reina? ¡Madre mía! Nos enseñó cosas del puente de la torre ¿Qué es el puente de la torre? Es un puente grande que tiene torres Bueno, espero que no saltaras en ningún charco de barro cerca de la reina Pues sí que lo hice A la reina le encanta saltar en los charcos de barro Más que a mí incluso Vamos a jugar a cosas con nuestros amigos Anda, hola, Peppa ¡Hola, Susi! ¿Estáis saltando? Pues sí Estamos saltando a la comba Salta que te salta Brinca que te brinca ¿Os gustaría probar? Vale Ahí hay otra comba Pásadlo bien Es hora de saltar Salta sin parar para saltar cada vez más rápido Bien hecho Sigue así Bien hecho Sigue así Se te da genial saltar ¿Y si vamos a la guardería? Es por aquí Estoy agotado ¡Qué sonido tan agradable! ¡Anda! ¡Hola, Peppa! Muchísimas gracias De nada Me encanta tocar la flauta dulce Es mi instrumento favorito ¿Te gustaría probar? ¡Sí, sí! ¡Genial! Hay otra flauta dulce en la mesa Puedes utilizar esa A ver si logras tocar una melodía Prueba a tocar algunas notas Si sigues así acabarás tocando una melodía ¿Puedes adivinar qué canción es? ¡Sigue tocando! ¡Lo haces genial! Pinta que te pinta por aquí Pinta que te pinta por allá ¡Anda! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Pedro! ¿Qué estás dibujando? Estoy dibujando un globo Espero que no salga volando ¿Quieres pintar un dibujo? Vale ¡Yupi! Por aquí hay un montón de papeles y ceras Que puedes utilizar Puedes hacer un bonito dibujo lleno de color Utiliza y mantén pulsada la cera Para colorear una sección del dibujo Cuando hayas acabado con una sección Vea por la siguiente Sigue así hasta que el dibujo esté terminado Estás haciendo un gran trabajo Sigue así Eres artista como yo ¡Pan, pan, crash! ¡Pan, pan, crash! ¡Hola, Molly! Eso suena muy pan y muy boom Lo siento, Peppa No te oigo He dicho que suena muy pan y muy boom Oh, sí La batería hace mucho ruido Pero es divertidísima ¿Quieres probar? ¡Sí, sí! ¡Yupi! Aquí hay otra batería A ver si puedes tocarla como yo Vamos a tocar la batería Y a meter un poco de ruido Puedes tocar el bombo El tambor Y los platillos Eso suena genial Vas a ser una estrella del rock En poco de ruido ¡Sí! ¿Qué estás haciendo? ¡Hola, Peppa! ¡Estoy jugando al baloncesto! ¡Hala! ¡Se te da genial! ¡Soy muy buena! ¿Os gustaría probar? Vale. ¡Yupi! ¡Vamos a prepararnos para jugar! Prepárate. Mandy Mouse te va a pasar la pelota. Cuando la recibas, pásasela de vuelta. ¡Bien recibida! ¡Ahora pásame la bola! ¡Qué lanzamiento tan bueno! ¡Se te doblan el baloncesto! ¡Bien hecho! ¡Casi se queda tan bien como a mí! ¡Hurra! ¡Vuelve y juega conmigo cuando quieras! ¡Bien hecho! ¡Hemos probado todas las actividades de la guardería! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vas a la guardería? Es por aquí ¡Hala! ¡Es súper bonita! Puedes dejar la cometa en el suelo Si quieres dejar de jugar con ella ¡Casa! ¡Uuuh! ¡Me acuerdo de esto! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola! Me alegro de que estéis de vuelta. El viaje os tiene que haber agotado. ¿Por qué no os quedáis a comer algo? Acabo de terminar la comida. Espero que tengáis hambre. ¡Me muero de hambre! Las zanahorias están riquísimas. Todo está delicioso. Gracias, Peppa. No esperaba visita. ¿Quién será? ¡Capitana Otter! ¡A del barco, Peppa! ¡A del barco, familia! Hola, Capitana Otter. ¿Necesita algo? La verdad es que tal vez os pueda ayudar yo. Verán, Supeca y Peppa ya han visitado muchos lugares. Y tenemos una recompensa muy especial que daros a todos. ¡Horra! ¿Qué es? ¿Qué es? Os han invitado a ir a Hollywood y protagonizar vuestra propia película. ¿Nuestra propia película? Pues sí, el crucero os acercará hasta allí, cómo no. Venid al puerto cuando esté todo listo. Estaréis frente a las cámaras en un periquete. ¿Vamos a ser estrellas? Pues tiene toda la pinta. Siempre he querido salir en una película. Gracias, Capitana Otter. Es todo un detalle por su parte. Ah, no es nada. Los espero en el puerto. Será mejor que me marche ya. Hasta pronto. Hasta pronto, Capitana Otter. La Capitana Otter os ha invitado a ir a Hollywood a hacer vuestra propia película. Va a ser divertidísimo. Cuando lo tengas todo listo, sube al coche de la casa de Peppa para ir al puerto. Nos vamos a Hollywood. Bueno, ¿será por ahí? Da igual. La Capitana Otter lo sabrá. Tiene razón, Peppa. ¡Gracias! ¡Gracias! Todo el mundo al coche Vamos al puerto El puerto ¡Ah, del barco! ¿Han vuelto para ir de viaje otra vez? Así es, Capitana Otter ¡Estupendo! ¿A dónde vamos esta vez, Peppa? No sé ¿Por qué no echas un vistazo otra vez al tablón a ver qué lugar quieres visitar ahora? Esto es París ¡Hollywood! Allí se hacen un montón de películas Igual ves a alguna estrella de cine ¿Seguro que quieres ir a este lugar? ¿O prefieres elegir otro? ¡Vamos a Hollywood! ¡Hollywood! Una excelente elección Siempre he querido visitarlo ¡Esperad! ¡Esperad! ¡No os vayáis todavía! ¡Anda! ¡Hola! Tenemos unos cupones para grabar una película en Hollywood ¡Maravilloso! El barco va a ir hasta los topes ¡Cuántos más, mejor! Bueno, la verdad es que... No sé tú, Mamá Pig Pero yo estoy muy cansado de tanto viajar Sí, yo también Han visitado un montón de países de todo el mundo ¡Yo no estoy cansada! ¡Yo no estoy cansada! Ni yo Bueno, ¿y si nos llevamos a Peppa a Hollywood? Y vosotros descansáis un poco Sí, os merecéis un descanso Creo que es una idea fantástica ¡Estupendo! Entonces vamos a Hollywood a convertirnos en grandes estrellas ¡Yupi! Estoy deseando convertirme en una celebridad ¡Maravilloso! Que todo el mundo suba a bordo y zarparemos ¿Está todo listo para zarpar? ¡Sí! ¡Entonces rumbo a Hollywood! ¡Hollywood! Hemos llegado a Hollywood Boulevard ¿Ves las estrellas, Peppa? Pero si es de día Esas estrellas no están en el cielo Están en el suelo ¡Ahí están! ¡Ya los veo! ¿Por qué hay estrellas en el suelo? Son para las estrellas de cine ¡Genial! ¿Vamos a ser estrellas de cine? Bueno, tenemos cupones para participar en la nueva película de Super Potato Así que podría ser Siempre me ha encantado Super Potato Es mi ídolo Pues vamos a echar un vistazo a estas estrellas Después tendremos que ir al estudio de cine No debemos llegar tarde Mira, es la estrella de Super Potato ¿Alguien ha dicho Super Potato? ¡Super Potato! Ese soy yo La patata más super de todo el lugar Es todo un honor conocerte Un super honor I see you found my star Estamos felices de estar aquí en Hollywood ¿Queréis haceros una foto conmigo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Acercaos! Ya habéis oído a la patata Perdón, a Super Potato Que todo el mundo diga ¡Patata! ¡Patata! Me temo que debo marcharme Tengo películas que filmar ¡Super Potato! ¡Allá va! Vamos a mirar las estrellas Mira, esta es la estrella de Hush Brown La patata más guapetona de toda la zona Es Hush Brown Menuda estrella más chula, ¿no? Es muy brillante y deslumbrante Como mi sonrisa ¿Podemos hacernos una foto con Hush Brown? Pues claro que sí Que se acerque todo el mundo Juntaos, gente Vale Decid Hush Brown ¡Hush Brown! Gracias, Hush Brown De nada Siempre tengo un momento para mis fans ¡No! ¡No lo tengo! Tengo que estar en el estudio de cine en diez minutos ¡Nos vemos! Super Potato y Hush Brown Están posando para unas fotos ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! ¡Es una patata! ¡Y yo soy Hush Brown! Es mejor sacarme por el lado bueno ¡Hola! Super Potato Es todo un honor ¡Anda! ¡Hola! ¿Habéis venido a hacer fotos también? No Bueno, tengo la cámara Pero no hemos venido a hacer fotos ¡Somos estrellas de cine como tú! ¡Sí que lo somos! Bueno, casi estrellas de cine Hemos ganado un cupón para participar en tu nueva película Verduras en el espacio ¿Verduras en el espacio? ¡Me encanta esa peli! Bueno, es que al fin y al cabo es mi película ¿Podemos pasar? ¡Por supuesto! Podemos entrar cuando queráis ¡Tenemos que hacer una película! ¡Qué emocionante! Este es el estudio de cine ¿Sabéis qué hacemos aquí? ¿Cine? Sí, ¿cómo lo has sabido? ¡Hala! ¡Es increíble! ¿Qué hay en esos edificios? Son gigantescos En cada uno de estos edificios se está filmando una película diferente Pero nuestra película se está haciendo en la luna ¿En la luna? ¿Y cómo vamos a llegar allí? Bueno, en un decorado que parece la luna Siempre he querido ir a la luna ¿Y a mí? Pues echad un vistazo Y cuando esté todo el mundo listo Venid al decorado de la luna y empezaremos a filmar Estaremos allí ensayando nuestra actuación ¡Ajá! ¡Mis valientes soldados espaciales! ¿Queréis salvar el mundo? ¡Sí! ¡Sí! Pues escuchadme bien Unas zanahorias malvadas están atacando la luna Cayendo desde el cielo ¡Ay, madre! Mal asunto ¿Qué hacemos? Por suerte, estáis aquí para ayudar a detenerlos Atrapándolos en estas redes Y tenéis que atraparlas lo más rápido que podáis Puede contar con nosotros Bien, la verdad es que solo necesito a dos ¿Alguien se ofrece? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Perfecto! Aquí tenéis vuestras redes Utilizadlas para atrapar las zanahorias Cuando veas zanahorias Desplázate al lugar en el que estén cayendo Después atrápalas con la red ¡Podéis conseguirlo! ¿Todo listo? ¡Sí! Entonces, a salvar la luna Luces, cámara, acción Lo vamos a conseguir ¡Buen trabajo! ¡Seguid atrapando zanahorias! ¡Hay muchísimas zanahorias! ¡Podéis lograrlo! ¡Contáis con toda mi confianza! ¡Ya falta poco! ¡No paréis! ¡Oh, oh! ¡Hay demasiadas zanahorias! ¡Ay, no! ¿Qué vamos a hacer? Este es un superdesastre espacial Everyone remain calm Ash Brown Any ideas? Oh, oh... He oído que tenéis un problema de zanahorias ¡Señorita Rabbit! ¡Eso se me ocurre! ¡Llamar a la señorita Rabbit! ¿Puedes ayudarnos a derrotar a las malvadas zanahorias? Yo me zampo zanahorias malvadas para desayunar Y yo también Mademoiselle, la pan Para serviros Señorita Rabbit ¿Me ayuda a comerme todas estas zanahorias? Pues claro Con dos conejas enfrientas Las zanahorias pasaran a la historia en un periquete ¡Fantástico! ¿Está lista, señorita Rabbit? Estoy lista, señorita Rabbit Pues entonces, buen apetit Ya está No queda ni una Yo sigo teniendo hambre ¿Tenéis más? ¡Señoritas Rabbit! ¡Nos han salvado! Ahí no ha sido nada Un día como otro cualquiera Y también ha sido cosa vuestra Todos juntos hemos salvado la luna Bueno, gracias por vuestra ayuda Ha sido un placer que hayáis participado en nuestra peli Y a mí me ha encantado ver un plato de cine de verdad ¿Puedo hacer una foto? ¿De recuerdo? ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! Ahora somos verdaderas estrellas de cine Espero que os lo hayáis pasado bien Actuando en vuestra primera película de Hollywood Os convertiréis en celebridades dentro de nada ¡Hemos vuelto a casa! ¡Menudo viaje más fantástico! ¡Habéis vuelto! ¡Me alegro de verte, Peppa! ¿Qué tal el viaje a Hollywood? ¡Ha sido genial! Ahora somos estrellas de cine ¿De verdad? Sí Hemos salvado a todos en la nueva peli de Super Potato Parece toda una aventura ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! Dicen que ahora eres una estrella Sí, una gran estrella de cine ¿Me das un autógrafo? ¡Qué tonterías dices, abuelo! Bueno, tienes que seguir yendo al cole Aunque seas una estrella famosa Nos lo hemos pasado genial Viajando por el mundo Hemos visto y aprendido un montón de cosas Así es Y yo me lo he pasado estupendamente Llevándolos en mi barco por el mundo entero ¿Tú te lo has pasado bien? ¡Sí, sí! ¡Yo también! ¡Ha sido genial! ¿Cuál ha sido tu sitio favorito, Peppa? Esto... ¡Todos! ¡Enhorabuena! Viajar con Peppa Pig por el mundo Ha sido divertidísimo Hemos visto y aprendido un montón de cosas Esperamos que vengas de nuevo pronto Y lo vuelvas a hacer ¡Adiós! ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias!